Con el alma rota, seguiré adelante, intentando todo por recuperarte. Con mi puerta abierta, para que regreses, y lo encuentres todo, como lo dejas bien. Con el alma rota, alcanzaré mil sueños, haciéndolo todo, para que regreses. Te perdí, mi culpa, fue no comprenderte, pero nunca es tarde, y mi amor, solo creceré. Con el alma rota, y aunque echa pedazos, voy a andar tranquilo, por tu amor, despacio. Daré tiempo al tiempo, y voy a amarte tanto, voy a retenerte fuerte entre mis brazos. Voy a dar la vida, porque entre tus labios, sé que de mi nombre, siempre pronunciarlo. Con el alma rota, con el pecho abierto, con manos dispuestas, corazón resuelto. Guardaré la espera, para cuando vuelvas, para que te quedes, para que no mueras. Con el alma rota, con el alma rota, y aunque echa pedazos, voy a andar tranquilo, por tu amor, despacio. Daré tiempo al tiempo, y voy a amarte tanto, voy a retenerte fuerte entre mis brazos. Voy a dar la vida, porque entre tus labios, sé que de mi nombre, siempre pronunciar. Voy a dar la vida, porque te quedes, para que te quedes, para que te quedes, para que te quedes, para que te quedes.